La periodista nicaragüense Fabiola III se encuentra desaparecida luego de una jornada de persecución contra periodistas y extrabajadores de medios de comunicación en las últimas semanas, denunció la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua PECIN. La organización gremial en el exilio asegura que ha tratado de tener información sobre ella por diversas vías, pero hasta el momento ha sido imposible tener alguna comunicación. En caso de haber sido detenida por la policía, PECIN demandó en un comunicado el respeto a su integridad personal, a sus derechos y que se informe públicamente de su detención. Tercero es una reconocida periodista y feminista nicaragüense. En 2017 creó El Rincón de Fabi, una plataforma de promoción de la lectura para atraer a nuevos lectores en la era digital en Nicaragua por medio de la dinámica de regalar libros con intercambios o rifas. Organizaciones como el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua y el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos Cálid han señalado que la casa de la periodista fue allanada por la policía el 12 de julio, día desde el que se encuentra desaparecida. PECIN además valoró que las desapariciones como esta sucaban mucho más los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales del país, que está bajo un clima de hostigamiento, asedio, criminalización, detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, desplazamientos forzados, destierros y desnacionalizaciones por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.